Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no Ya, pero no creo que se nos caiga nada en la cabeza, todo lo que se podía caer se ha caído ya Que esto fue peligroso Que no, que no, que no, que no Solo un vistazo, imagínate que encontramos diamantito, podemos comprar chocolate, dulces Cuidao Que, que, porra, que pértigo Parkour Yo soy bueno, tío, parkour Ostras Yo creo que hasta aquí ha llegado, eh Yo os he esperado aquí, ¿vale, chavales? No, vente, vente Uy, eh Eh, eh, mira, hombre, que esto es todo muy viejo Oye, muy bien, tío, va, lo estás haciendo perfecto Es que cuando tengo mucho miedo lo hago bien Corre, viene así por aquí ¿Y ahora qué? Aquí, sí, 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 sí Vale, esto ya es fácil Lo difícil va a ser volver, me parece a mí, eh Yo, yo no pienso volver, eh, Mike ¿Cómo que no pienso volver? No, 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 no No, es muy peligroso Que no nos vamos a quedar a vivir aquí, que da mucho miedo Sí, si hay una cama ahí adelante, yo me quedo durmiendo Recogemos el diamantito y nos vamos Y yo sí, café también me quedo ¿Eh? No, no, ya vosotros, si me quedáis solos Y me acompañéis a la salida No, 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 pero que está lleno de estos ¿Tienes armas? ¿Tienes armas? ¿Tienes armas? Te hagan la lancha Te hagan la lancha Sabía que te viene entrarme el esqueleto La decoración de los huesos Vamos Vale, vale, vale Me he pegado si querés Vamos, 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 vamos Estamos súper fuertes Tengo miedo ¿Ahora nos matan por matarlos? Pero hay que esto está lleno de bichos Con razón pensé quejeron que no entrar Si, aquí no hay dulce Esto se está estrechando cada vez más, eh No, 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 tengo claustrofobia ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Es grande! ¡Es gigante! ¡Me da miedo! ¡Eeeetooooo! ¡Hala! ¡Hasta le está contestado! ¡Sí! ¡Eres feo! ¡No! ¡Tú eres feo! ¡No! ¡Tú eres feo! ¡Tú! ¡Feliz! ¡Eh! ¡Mira que no soy feo! ¡No!